El día de hoy, queremos seguir para continuar esta palabra de decisiones que Dios nos ha dado. Y hoy estamos festejando porque decidimos ser papá, ¿verdad? Hay muchas decisiones que causan problemas en nuestra vida o causan alegrías, como por ejemplo, alegrías a nuestras esposas o esposos, en esas decisiones, a nuestros hijos, a la familia, a los pueblos y a las naciones. Igualmente, si haces malas decisiones. Cuando estaba ahí pensando en que en verdad ser padre es maravilloso y es lo mejor que podemos escoger, ¿verdad? Yo decía, sí, es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, como lo decía esta historia de introducción. Y créeme que las recompensas las tenemos en el cielo. Por eso, nosotros como papá tenemos un trabajo increíblemente grande que hacer. Y es educar a nuestros hijos en el camino de Dios. Día a día educarlo, permanentemente. Porque cuando esté viejo nunca se apartará, ¿cierto? Y nunca se va a apartar, ¿por qué? Porque cuando nosotros le sembramos la palabra del Señor, cuando lo venimos y lo traemos cada domingo a la casa del Rey a adorar, a alabar, ese niño nunca se va a olvidar de eso. Yo veo a mi nieta como oye una canción de alabanza y alza los brazos. Un año y medio, gloria a Dios. Esa va a ser adoradora porque es lo que ha visto. Pero si está en otro campo, en otro alineamiento, eso es lo que va a ser. Nosotros tenemos como padres una responsabilidad muy grande para con nuestros hijos. Y es eso, el de educarlos en el camino, el de ser piedra de tropiezo. ¿Cómo así? Sí, a veces tenemos que tropezar el camino de nuestros hijos cuando el camino está equivocado. Cuando el camino de ellos comienza a equivocarse, ponle el pie. Aguántalo, ponle una piedra porque hoy te lo va a discriminar, te va a decir eres lo peor, te va a insultar, te va a decir de todo, pero tú estate ahí. Que Dios te va a respaldar, tu Padre Celestial te va a respaldar. Y mañana cuando ese niño crezca, te va a decir, wow, papi, qué bueno que lo hiciste. Porque ahora, gracias a que fuiste así, hoy soy un hombre de respeto y que honro. Te honro a ti como honro a nuestro Padre. Y es la palabra. Mi hija predicaba la semana pasada una palabra interesante, que ella vive permanentemente en su trabajo en conflictos o en oposición. Ese es su trabajo permanentemente, oposición. Entre dos bandos y ella tiene que representar uno. Por mucho tiempo, trabajó parcialmente su profesión. Porque aunque se graduó, para las leyes de este país se necesita tener un protocolo de licencia, ¿verdad? Y pasaron dos, tres años para poder tenerla. Y ella se desesperaba. Y yo la veía que se desesperaba porque quería ya. Y quién quiere estar metido en clases y haciendo exámenes permanentemente, ¿verdad? ¿Ustedes, muchachos, quieren? Yo sé que sí. Gloria a Dios. Entonces, ahí cuando estaba haciendo la enseñanza, el Señor me hablaba. Y en esta semana el Señor me habló mucho. Y me dice, no fue el enemigo. No fue el enemigo. Todos se le echamos la culpa al enemigo, ¿verdad? A Satanás. No, no fue. Yo permití que todo esto sucediera porque yo necesitaba que ella fuera una esposa en este tiempo. Yo necesitaba que ella fuera una madre. Y era luz, ¿verdad? Yo necesitaba que se activaran los dones que yo tenía para ella. Porque muchas veces en el caminar diario y el tanto estrés de cosas, se nos olvidan aún los dones y talentos que Dios nos ha entregado. O lo hacemos por servilismo. No. Dios no quiere servilismo. Dios quiere que lo ame, lo adore y le sirva con todo su corazón. Como quiere un papa. ¿Cierto? Eso es lo que pasa con él. Y él es nuestro padre celestial. Y él lo veía. Pero tenía que esperar un tiempo. Y Dios me decía, es que eso es lo que necesito ahora. Primero el reino de Dios y su justicia. Y ahora todo llega por añadidura. Y Dios me decía, te voy a poner no solamente en lo que estás, sino ahora en lugares de excelencia. ¿Y sabes por qué? Porque eres mi hija. Yo me sentía orgulloso de lo que me decía el Señor. ¿Y qué padre no se siente orgulloso cuando le hablan de su hijo? Maravilla. Y más, nuestro padre celestial. ¿Sabes? Porque cuando Dios te ha escogido para algo, te ha llamado mentira para algo y decides escoger ese camino, las puertas de los cielos se comienzan a abrir. ¿Por qué? Porque tu papá te comienza a que alcahuetear para lo bueno. ¿Verdad? ¿Acaso nosotros como papá no alcahueteamos a nuestros hijos y cuando hacen cosas maravillosas no los alcahueteamos? Imagínate, yo digo alcahuetear, pero se siente satisfecho, se siente alegre de ver que su hijo está haciendo cosas obedientemente a lo que él quiere. Y Dios me decía, ¿sabes? ¿Y sabes por qué? Porque no solamente quiero llevarte a un lugar, no, quiero llevarte a las naciones y no es naciones allá afuera, es que necesito que instruyas a los jóvenes de esta casa, del distrito y de los lugares donde vas a estar para que sean una nueva generación de servidores del reino, una nueva generación que por muchos años se perdió, casi de los 50 para acá y nos quedábamos en cuatro paredes adorando y alabando al rey, pero se perdían allá afuera los escaños públicos, se perdían allá afuera los puestos. Y no digo que no todos vamos a ser pastores, ministros y profetas, sí, los que Dios escoge para esa, para ese campo. Pero Dios necesita que tus hijos, nuestras generaciones comiencen a caminar con el rey, pero aún ser una influencia del reino como embajador del reino de los cielos aquí en la tierra, para poder impactar a las naciones, para poder impactar el gobierno, para que estén en puestos públicos de importancia, gobernadores, alcaldes, ministros, senadores. No, eso es imposible, eso nada más es por ciertas personas, no, política. Olvídate de eso. Tú, tus hijos, tu generación son del reino, son embajadores del reino de los cielos. Significa que ellos donde lleguen van a llevar el reino de los cielos y de esa manera impactamos al mundo, de esa manera cambiamos. No lo que pasó en todos estos 50, 60 años, que nos alejamos y lo que pasó es que organismos sin identidad de papá o de padre fueron los que agarraron esos puestos, esos lugares y ahora tenemos las consecuencias de esas decisiones. Si te das cuenta, hoy, padre que escuchas, hijo que estás ahí o en las redes sociales, es importante que entiendas esto, que entiendas que tú eres un embajador del reino de los cielos, que tú como embajador del reino vas a llevar una corona donde estés, en la corona de nuestro Señor. Y aunque no estés aquí, no un domingo, que no estés aquí, de pronto predicando una palabra, estás predicándola en lugares especiales donde el reino necesita traer almas para Cristo. Si te das cuenta, entonces, padre que estás aquí, ora por tu hijo, ora por tu hija, no importa lo que estés viendo, profetiza sobre ellos, profetiza lo que no ves, porque lo que no se ve, hay cosas que están hechas. Si te das cuenta, ¿le entiendes eso? De lo que no se ve, hay cosas físicas. Si tú lo entiendes de esa manera, vas a entender que nuestro Padre Celestial está buscando ese tipo de niños, ese tipo de adultos hoy, ese tipo de generación. Sí, se está perdiendo la sociedad, pero nosotros podemos cambiarla, cambiarla teniendo en cuenta que podemos hacer lo que otro no hace. ¿Sabías que los lugares de trabajo son bendecidos gracias a ti? Donde tú trabajas, no importa si es un tirano, no importa lo que es ese personaje, gracias a ti ese lugar es bendecido. Gracias a que tú estás ahí, ese sitio es bendecido. ¿Por qué? Porque tú eres luz en medio de las tinieblas, porque tú eres sal, ¿verdad? Que cubre, que aguanta para que no se pudra más lo que se está pudriendo en los lugares. Eso es lo que Dios nos dice. La palabra nos dice claramente, en Mateo capítulo 5, verso 13 al 16, que es la base del mensaje de hoy, que dice, pero, y es la buena noticia que Dios nos entrega, que somos la sal de la tierra. Vosotros, dice la palabra así textualmente, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será? ¿Salada? Cuando nuestros hijos, si tú verdaderamente no lo ubicas bien en las cosas que del reino, esa sal que va a ser él, se va a desvanecer, ¿y qué va a pasar con eso? Dice la palabra, se desvanece, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hoyada por los hombres, así, pisoteada. Hoyada significa pisoteada. Tú no quieres que tu hijo sea pisoteado, ¿verdad? Ni tu hija, tú quieras que ellos ocupen lugares especiales. ¿O no? Eso es lo que necesita el padre. Nuestro papá es de nuevos comienzos. No te quedes en el pasado. El pasado ya terminó, ya pasó. Dios lo olvidó, lo tiró en el fondo del mar y te dice, hija, hijo, yo soy tu papá. Yo te quiero dar una nueva oportunidad. Yo quiero que tu generación, no importa qué pasó ayer, tu nueva generación será bendecida, será sal de la tierra y luz en las tinieblas. ¿Sí lo entiendes? Por eso dicen, la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Imposible. No se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra todo lo que están en casa. Si tu casa hay oscuridad, una sola luz que entre, una sola luz que entre, sea por ti o por tus hijos, eso va a alumbrar, una pequeña luz va a alumbrar tanto que la oscuridad desaparece. Y aunque el enemigo vino a traer oscuridad en las naciones, aunque el enemigo vino a traer esa oscuridad en la mente de las personas, nosotros estamos llamados a hacer esto. Ese candelero que alumba en medio de una oscuridad, esa luz que alumbra. Por eso tú tienes que depositar a tu hijo, tienes que depositarle ese mandato divino de ser luz y salto en la tierra. Gloria a Dios. El Padre Eterno, el Papito Listo, quiere restaurar esa paternidad para que este mundo cambie. Hay muchos creadores, pero pocos padres, dice. Creador, cualquiera puede ser un papá, por casualidad, por un momento de gracia, de gracia de Él. Por un momento de gozo. Pero yo no quería ser padre. Y entonces le echan las culpas a la mujer. ¡Sácatelo! De ahí salen esta cantidad de oficinas de aborto, no como las que vimos aquí, que están escribiendo, están pidiendo un padre. Y déjame decirte que hay una respuesta. Yo me apunto a ser padre, no importa que no tenga jubilación, porque la jubilación la tengo con nuestros hijos cuando se crecen en la palabra del Rey. Cuando están sentados, adorando, alabando, honrando a nuestro Padre Celestial, es la mejor satisfacción de un padre. ¡Es maravilloso! Mejor jubilación que esa que. Así que yo acepto. Ese puesto lo acepto. Gloria a Dios. Aunque ya soy abuelo. Por eso el Padre necesita restaurar esa relación. Y entonces surge una pregunta. ¿Qué no deja el ser humano conocer a Dios? ¿Por qué nos deja ese ser humano conocer a Dios? Como nuestro Padre Celestial. Y le digan a ese papito lindo, papi, te amo. ¿Por qué el ser no quiere? ¿Porque somos orgullosos? ¿Porque nos da pena decir eso? Decirle a nuestro papito lindo, papi, te amo. Cuando te veas en dificultades y aún cuando todo está adverso y veas todo negro, di, papi, te amo. Y vas a ver cómo el cielo se alumbra para ti. Gloria a Dios. Por eso es el título del mensaje de hoy es papi, te amo. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a nuestro papá físico papi, te amo? ¿Cuántas veces se lo has dicho? ¿En un año? ¿En unos días? ¿En un mes? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿O ninguna? Se olvida, hermano querido. Una llamada. Se olvida. Un mensaje de texto. Papi, te amo. ¿Cierto? Imagínense si nosotros que estamos aquí, imagínense nuestro Padre Celestial que tú le digas, papi, te amo. Eso es descansar en el Rey. Eso es alabar. Al Rey de Reyes. Pero parte de esta respuesta en estos versos tiene que ver mucho con la herencia de nuestros antepasados. Y muchas veces la herencia no es fácil porque viene de generación en generación. La palabra en Génesis 3.6 dice Y vio la mujer que el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol, el árbol, codiciable para alcanzar la sabiduría. La sabiduría, querían ser como Dios. Eso es lo que quería el enemigo, Satanás. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Mujeres tienen una responsabilidad de edificar su casa, no de desparramarla. Viste, ahí dicen, dígalo. Sí, señor. Pero, hombres, cuida a tu mujer como vas a mafráil. Amén. Gloria a Dios. Satanás tentó a Eva y logró que pecara. Cuando Dios les dijo, mira, dale esto, dale esto. Sin embargo, Satanás logró que ella pecara y que pecara su marido. ¿Pero qué hicieron? Cuando Dios los llamó, Adán. Francisco, ¿dónde estás? Que te veo allá en el cuarto encerrado. Mira. ¿Estás con alguien que no es tu mujer? Señor de la gloria, aquí no es. En ese momento ya habían pecado en sabiduría. Querían ser como Dios. En ese momento se cubrieron con hojas porque el orgullo no les daba a entender lo que les dijo el Señor, que únicamente con un sacrificio de un inocente podrás reparar las cosas en esa época. Pero ellos por orgullo se pusieron hojas, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Entonces el Señor tuvo que hacer el sacrificio de un inocente y ponerles el cuero del animal para vestiduras ensangrentadas. Y luego después dejó que su hijo se volviera una llaga de sangre para que tú y yo fuéramos redimidos del pecado. Gloria al Señor. Entregó un nuevo, uno nuevo, una nueva oportunidad de vida. Pero el descarado de Satanás no respeta, como decimos nosotros, pinta. Él va a buscar quién y cómo hacerlo. Fíjate que se atrevió este descarado a tentar al mismo Jesús. Mateo 11 capítulo 4 dice, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿A quién no le da hambre, verdad? Y ahora quiero una carne asada. No, Señor, no carne. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino el tentador en ese momento porque Él se aprovecha de las debilidades. Y le dijo, si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan. Y tenemos un tremendo manjar aquí. Eso no fue lo que le dijo el Señor a Jesús. Él quería que desobedeciera. ¿Cuántos de nosotros Dios nos manda cosas que hacer y desobedecemos? Queremos hacerlas a nuestra manera. Pero Él nos fue tentado. Nosotros caemos permanentemente en estas tentaciones. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Puede ser el sacerdote, el poderoso, ¿verdad? Y Él le dijo, si eres hijo de Dios, perdón. Y Él le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. ¿Qué le nombró? La palabra. El hombre se sabe la Biblia, se sabe la palabra, así que todo lo que escuche, aún con la palabra, ponle un filtro. Ponle un filtro. ¿Por qué? Porque muchas veces no es palabra de Dios, es palabra de hombre, palabra de Satanás para hacerte caer en tentación. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le mostró poder. ¿Cuántos de nosotros caemos cuando tenemos poder? Poder, por eso a veces los puestos, muchas veces entre más poder más te alejan de Dios porque ya quieres ser Dios chiquito y eso no es lo que quiere el Señor. El poder y el dinero, el problema no está en el poder ni en el dinero, el problema está en tu corazón que caen las tentaciones. Todo es para ti porque no nos conformamos con un pedacito ni con la casa ni con el gobierno que Dios nos ha dado. Por eso tú ves gobiernos que quieren coger otros gobiernos y seguir extendiendo los tentáculos. ¿Por qué? Por poder, porque el Satanás está ahí y es lo que está sucediendo hoy en el mundo. Cuatro grandes se quieren repartir el mundo. Cuatro grandes quieren hacer las cosas a su manera y hay quien no cree en Dios y es el que quiere hacer más cosas. Ten cuidado cuando te tienten con poder. Y le dijo todo te los daré si postrada me adoraras. Al único que hay que adorar es a nuestro Rey, a nuestro papito lindo, al único que tenemos que seguir es a nuestro Dios. No importa que te ofrezcan. Fíjate que Saúl le ofrecieron y perdió por un plato de lenteas. ¿Cuántos de nosotros dejamos de venir a la casa de Dios? Simplemente porque tenemos que ir a trabajar. No, pastor, sino trabajo aquí cuando sostiene mi casa. ¿Sí? Falta de fe, mi hermano querido. Primero Dios y el reino porque Él es el dueño del oro y la plata. Él es el que lo tiene todo. Y cuando tú crees en Él créeme, créeme que se abren las puertas de los cielos y habrá sabrabundancia en tu casa. Eso dice la palabra de Dios. Yo lo creo. Jesús no cayó. Es más, le dijo entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está el Señor tu Dios adorarás y a lo solo servirás. No. Al Dios dinero. No. Al Dios de otras cosas. Que estamos permanentemente queriéndose. Jesús no cayó. Pero Eva sí cayó, ¿verdad? Entonces debemos darnos cuenta que el pecado es pecado pero la tentación todavía no es pecado. Todos los días estamos tentados en caer en diferentes áreas porque el enemigo conoce tu debilidad. ¿Por qué? Porque si tú caes tu generación va a caer. Porque si tú haces cosas tu generación va a caer. Pero si tú haces cosas para Cristo tu generación adorará a Cristo. Yo en mi casa serviremos a Doá. Dice la palabra de Dios. Pero tenemos que orar por nuestros hijos. Huir algunas veces literalmente de las tentaciones como hizo José. Decir no cuando nos enfrentamos a algo que nos conecta a lo incorrecto. Decir no. Dice la palabra en Génesis 3.17 y el hombre dijo por cuanto obedeciste la voz de tu mujer perdón obedeciste la voz de tu mujer mujeres y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de esa de él maldita sea la tierra por tu causa con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Fuerte ¿verdad? Pero esto fue y ya pasó y esto es para que no reciba a Dios pero Dios dijo y nos da una esperanza ¿cierto? Porque el plan de Satanás es que pierdas tu bendición. El plan de Satanás es que tengas deuda. Duda duda de la palabra de Dios dejaste cuestionar la palabra ¿será que es así? ¿será que está diciendo la verdad? ¿será que esta palabra es así? Y comienzas a hacerlo a tu manera no a la manera de la palabra de Dios nos da desaliento nos da confusión nos da derrota derrota porque nos hace sentirnos frustrados demora porque nos hace posponer las cosas para que nunca la hagamos a ver ¿cuántos de nosotros decimos no para mañana lo hacemos a la tarde no 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 la próxima semana aquí no ¿verdad? yo tampoco Señor de la gloria Génesis 3 23 al 24 dice y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado hecho pues fuera hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén jerubines y espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida porque ya no más iba a entrar el hombre pecador no podía estar eternamente perdido Dios necesitaba verdaderamente hacer algo diferente por eso mandó a su hijo a su hijo como padre sacrificar un hijo no es fácil ¿verdad? a ver si tú lo quieres hacer pero él lo hizo sacrificó a su hijo para que tú y yo fuéramos redimidos para que tú y yo tuviéramos una oportunidad nueva dice la palabra en Apocalipsis después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad y uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos doce números de gobierno dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones que hoy día las naciones están perdiendo hoy día no tienen a Cristo por eso el Señor quiere hoy día algo interesante es lo que quiere es restaurar la paternidad que se ha perdido él necesita restaurar esa paternidad ¿por qué? porque todo lo que está sucediendo en el mundo es por falta de identidad de un padre de falta de identidad de esa paternidad celestial porque muchos de los que han hecho estos organismos que hoy día existen como el LGTB el pro aborto y toda y toda esa cantidad de locuras que hoy día hay si tú estudias a esa persona la verdad es que le faltó un padre la identidad de un padre muchos somos padres pero estamos ausentes dentro de nuestras casas muchos somos padres pero no quisimos ser padres y entonces no es que eso fue un error y ese niño crece sin la identidad de un padre padre que estás aquí que estás escuchando hoy es el día de decir no ahora quiero ser el papá que nunca fui para que mi hijo tenga una identidad identidad porque todas estas cosas suceden por la falta de identidad y Dios lo que quiere es restaurar la paternidad que se perdió por eso esa palabra que está Galatas 4 4 al 6 dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley que es esclavitud para que redimiese a los que estaban bajo la ley y a fin que recibiéramos adopción de hijos Dios envió a vosotros a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama dentro de ti porque ¿sabes qué? él se fue pero dejó al espíritu santo dentro de nosotros para aclamar permanentemente lo que dice el final de este verso Abba Padre Abba significa papito lindo papito un niño cuando llama a su papá papito eso es lo que quiere decir Abba Abba Padre Dios no solamente mi hermano querido mi hermana que escucha porque muchas tienen que haber sido padres y madres en sus casas cuando ha sido abandonado porque hoy día los hombres hoy día simplemente se quitan la responsabilidad de padre y se lo dejan a las mujeres eso no es el mandato de Dios hoy está Dios llamándote a que entres en la fila y ese teléfono que siga timbrando porque hay muchas aplicaciones hoy día diciendo si somos padres queremos ser padres perdóname Señor porque perdí ayer pero hoy gané gracias Señor Jesús Señor 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 perdóname Señor Señor ,